bueno amigos bienvenido pues bueno amigos ahí pues este gracias a todas las personas porque le han agarrado cariño acá a esta familia de damaris y don bulfeo pues gracias ahí a doña marta campos ella mandó esta cantidad de dinero ¿no era? shenny por favor 7.3 centavos así es pues ya se repartieron lo que eran 300 dextales para el hijo de marlo que en un vídeo pues ahí lo van a estar viendo un vídeo antes pues por cierto para iban a estar viendo ahí la ayuda que se le dio al hijo de marlo para su salud y acá pues son 300 perdón 600 quextales en la familia de doña damaris aquí un cartón de huevos pase adelante doña damaris a recibir las bendiciones que dios les ha enviado hola nena bien como has estado nena? bien 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 feliz estado gracias a Dios eso y como se ha encontrado doña damaris? bien gracias a Dios bien bien con un poquito de gripe escucho yo un poquito de aceite así es que mucha lluvia o sea bien el agua pero que bendición así es ahí está don huelfredo bueno acá un paquetillo de galletillas ¿verdad? para la princesa de la casa mira nena mmm que galleta gracias lo que también es un litro de aceite por acá la salsa natura hay una dos tres y cuatro ya sea para los huevitos o para también para lo que son los fideos hay una libra ¿verdad? una libra de fideos de fideos así es que más traemos por allá un azúcar uno dos tres cuatro y cinco trajeron tres de la morena y dos de la blanca ahí está eh así es que bendición de Dios que les ha enviado el día de hoy que ya teníamos ratitos de no venir pero Dios nos ha traído acá con una bendición eh sí gracias a Dios pues que siempre sigue tocando corazones a las buenas personas eh gracias al apoyo de todas las familias que nos dan el apoyo pues nosotros eh seguimos hacia adelante eh siempre buscando primeramente a Dios y agradeciéndole por todo lo que eh sigue haciendo acá en mi humilde hogar que eh me ha regalado y segundo pues eh por las bendiciones que las familias nos siguen enviando ya que pues como he dicho anteriormente eh no es de que yo no quiera trabajar sino que eh no es de que yo no quiera trabajar sino que eh no es de que no es de que no es de que no quiera en videos anteriores pues han visto cual es el motivo de la causa pues que yo no eh estoy trabajando pero gracias a Dios pues eh sigo viendo las bendiciones que él sigue derramando y así que familias muchas gracias por las bendiciones que siguen aportando hacia mi familia yo pues no se los voy a pagar pero si hay alguien que a cada día pues eh nos da las bendiciones así que muchas gracias yo desconozco cada uno de ustedes que siguen sembrando eh para mi familia pero hay alguien que sí conoce y ahí donde se encuentra pues a cada día sigue él bendiciendo también así que muchas gracias familias por las bendiciones que nos siguen dando diecis dos textiles pero o menos uno por dos jues que llegueve un ciclo muy ricна pero bueno es bueno lo bueno ¿qué es eso el arroz? Uhah Aquí hay uno Dos Tres Tres Y 4 Libras de arroz Do you see El arroz Tres Aquíätrutitos Hay una Y aquí hay otro anteriores la Serían dos Lo que no puede faltar en casa Son frijolitos Acá lado Trae dos kilo Ar auxiliary Dos Cuatro y 6 libras de arroz 8 libras y lo que es este el espagueti dos libras o ya sea y por acá pues dos sardinas de las grandes que hay una y dos dos y lo que no puede faltar acá para la princesa de la casa. Los cereales. ¿Te gustan los cereales? para ti ¿verdad? una y aquí viene otra ¿verdad? de otra clase y pues aquí está la leche para ti ¿verdad? la leche para que puedes comer tus cereales ¿verdad? aquí está la otra ¿eh? y pues ahí puedes comer a Mercy y va a continuar bueno entonces continuamos y de este lado le vamos a la entrega de otras cositas a Doña Damaris este es un brócoli para que lo forren también traemos lo que es, vamos a romper la bolsa ejote, dos libras de ejote ahí están forraditos vienen unas manzanitas tres manzanos también lo que es el whisky dos whisky lotes que bendición vienen dos libras de tomate bien embolsado y en esta bolsa terminamos con las remolachas media docena acá en la mano tengo tres tres cinco buenas remolachas y la última seis ahorita ¡pum! seguido así le vamos a entregar la bolsa para algo le va a servir de este lado viene lo que es una zanahoria ajá un quetzal de hierbabuena solo hoy la pedimos empacada ahí están viene bien fresquecita ajá ahí están y el pollito miren dos libras de pollo qué lujo ahí están ¿su suegra tiene red? sí por si no lo quiere hacer ahora lo hace mañana con su caldito ¿cómo lo comen aquí el pollo? un caldo frito ¿cómo les gusta más? pues aquí dorado dorado el caldo hay diferentes clases de comida sí pueden entomatado guisado de pollo pollo en crema ay también tenemos lo rico y delicioso es lo que a Mercy le gusta no perdón coliflor coliflor es que usted en yo dijo coliflor al brócoli entonces me equivoqué el brócoli y esta es la coliflor aquí está miren la flor ahí está jajaja qué bromita tenemos acá lo que es una zanahoria es una zanahoria también pepinos acá hay uno ajá dos pepinos grandes miren 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 un manajón de cebolla miren jajaja 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 dos libras de papa ahí están ahí están ahí están y lo que es un gran melón miren miren para el resto ven un melón miren 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 ahí termino yo con mi entrega de la fruta, verdura y todo para que algo sufrir a la fe bueno pues como hacía doña Marta se había mandado la cantidad de mil siete ¿verdad? ¿verdad? otra vez mil siete con tres centavos así es pues este para cada 600 quexales más los 300 al hijo de Marlon y pues el resto para mi persona que son de siete quexales pues de ciento siete quexales muchísimas gracias pues que Dios se lo bendiga Dios se lo multiplique y pues vamos a pasar acá los gastos en lo que es en lo que es este la despensa se gastaron la cantidad de 399.50 así es más lo que más 200 quexales acá de la de la fruta verdura y pollo ahí está bueno y acá vamos a ver ahí va a dar el total mientras tanto si ustedes le quieren agregar algo pues lo pueden hacer Marta Campos doña Marta muchas gracias por esta bendición que nos ha mandado muchas gracias muchas gracias que Dios siga teniendo el cuidado de usted y cada una de su familia donde quiera que se encuentre y que Dios a cada día pues siga derramando de las bendiciones ya que él nunca nos desampara y nunca nos deja solo así que muchas gracias doña Marta por todos los sagrados alimentos que nos ha mandado en este lindo y maravilloso día muchas gracias y estamos en su pata lembra pero bate su pata lembra para que quede pagar lo que siempre sale así es si usted le quiere agregar harto doña dama mami solo le iba a dar las gracias a doña Marta por la dispensa que me mandó que Dios la bendiga y la guarde allá donde se encuentra no tengo como pagarle pero Dios se lo va a multiplicar cositas por cositas que me envió muchas gracias bueno bendiciones y vamos a tratar bueno entonces nos vamos de la casa de doña damari debajo del agua debajo del agua así es como nos retiramos adiós yo daddy